Atención porque efectivamente amigos el tufo Begoña Gay de la esfera conyugal a la Moncloa parece confirmarse parece confirmarse que Begoña y Pedro se han montado un negociante familiar aprovechando la Moncloa. Señor Fran Trejo es que a ver Pedro Sánchez ya tendría que haber dimitido simplemente ya con su mujer imputada con su hermano imputado con el fiscal general del estado a punto de ser imputado porque aquí ya lo que estamos viendo las responsabilidades políticas ya se han sobrepasado. Ahora estamos viendo si hay responsabilidades penales. Lo primero que Pedro Sánchez debería haber dimitido por los más de 150.000 muertos que causó la pandemia en España porque según el artículo 149.16 de la constitución española el presidente del gobierno es el responsable de todo aquello que ocurra cuando hay grave crisis pandémica. Eso desde ahí. Tocando el tema que estamos tocando en estos momentos Pedro Sánchez si no había dimitido y había aguantado ahora mismo desde que ayer se conoció que Juan Carlos Barrabe declaró como testigo que estuvo dos veces reunido con él y con Begoña Gómez más un peluquero más el señor de la Rocha en Moncloa debería dimitir. Debería dimitir. Porque ya están los papeles de Begoña Gómez. Están en los papeles de Begoña Gómez. Eso que quede claro y cristalino. Y que es que además todo lo que rodea a la familia de este señor por lo que estamos viendo por los informes de la UCO, por las investigaciones judiciales, está todo lleno de, perdónenme la expresión, de porquería. Es decir, es que hemos visto como el propio Azagra, perdón, Sánchez Castejón tenía un chalet en la provincia de Segovia. Es decir, a 40 kilómetros de aquí donde estamos ahora mismo. Uno que no tenía declarado dentro de las cinco posesiones que se le conocían de los dos pisos en Madrid, el de Elbas, el de San Petersburgo y tal. Pero bueno, ¿esto qué es? Y ese señor no ha pasado por Hacienda. Y ese señor no ha pasado por Hacienda. Entonces claro, es que esto es muy grave. Y estamos hablando única y exclusivamente del caso Barrabés. Espérate cuando hablemos de Globalia. Espérate cuando hablemos de Globalia. Porque por ahí va a salir la de San Dios. Porque en Globalia el primer pago a Globalia coincide con el viaje de Begoña Gómez a San Petersburgo. A San Petersburgo, que se quedó en un hotel a solas con Javier Hidalgo. Con Javier Hidalgo. Y luego también vamos a hablar con Marco de Quinto que la relación de Barrabés con Juan Carlos Cueto, líder de la trama Coldo. Claro, es que... A ver cómo explicas eso. Si usted estaba dando detalles hace un ratito. Es decir, aquí hay una X que se sitúa en todo esto. Y de la X sale Coldo, Begoña, Barrabés. Y de Coldo, Ábalos. Que por cierto, Ábalos está ahí. Sale Delsi, Venezuela, y ahí enganchamos con Aldama, Globalia, que Aldama es lo que busca y hace su trabajo perfecto porque recupera los millones para Globalia, que era su trabajo. Y a mí me parece fantástico cómo lo ha hecho. ¿Para qué lo contrata Juan José Hidalgo y Javier Hidalgo? Para recuperar la deuda. Para recuperar la deuda que tiene Venezuela. ¿Qué hace Aldama? Recupera la deuda. Bueno, pues chapo. Ahora, ¿qué hay todo alrededor? ¿Qué hay todo alrededor? Todo lo... La X con sus diferentes tramas. Esto es como una investigación de las que hace el FBI, ¿no? Tú coges, llegas, pones en una pared una X y empiezas a sacar flechitas. Y empiezas a interrelacionarlas unas con las otras. Y te das cuenta que a lo mejor, además de verse en Moncloa, se ven en Méndez Álvaro. O en San Petersburgo. Y todas coinciden. Y para más coña. O sea, Portugal, el VAS. Ahí coincide todo. En el VAS coincide absolutamente todo. Y resulta que el tío no va a trabajar. Trabaja... O sea, lo contrata a la Diputación de Badajoz. Y la sede, o la casa, o el domicilio que tiene el tío está en Segovia. Y teletrabaja desde Segovia para la Diputación de Badajoz. A ver cómo te comes eso. Pues incluso iría... Y el tío en Zarzuela, digo, perdón, en Moncloa y sin dimitir. Bueno, yo incluso... Todo genera morfando. Voy más allá con esta cuestión. Porque al final, tú te vas poniendo en el mapa, que creo que lo has definido perfectamente bien. Pero, ¿cuál es la relación que tiene Pedro Sánchez con el gobierno de Venezuela? Volvamos a quién ha sido el mayor apoyo de Pedro Sánchez desde siempre. Estamos hablando de nuestro expresidente también del gobierno. Rodríguez Zapatero. Estamos hablando de Rodríguez Zapatero. Y quiénes son los que llevaron... Que pocas veces pensamos en ello. ¿Cuál fue la federación que llevó a Rodríguez Zapatero a la presidencia del gobierno y a ser secretario general del Partido Socialista? La andaluza. Y quiénes son los que hoy están... Los de la Federación Andaluza, que en su momento son los que le hicieron ganar las elecciones. Que, por supuesto, cualquiera puede decirme, Iván, eso puede ser teoría de la conspiración. Pero, hombre, la persona más relacionada, porque todos lo hemos visto con el gobierno de Venezuela, en este caso, es Zapatero. La persona con la mejor relación, también con la presidencia del gobierno, a día de hoy, de entre los socialistas antiguos, es Zapatero. La persona que tiene ahí esos negocios de entremedias es Zapatero. Por lo tanto, al final, también no nos podemos equivocar que esto no es el PSOE de ahora. Es el PSOE de ahora y el PSOE de antes. Porque los favores de antes también hay que pagarlos. Sí, claro. Y luego te sale el abogado de la defensa de Griñán y te dice que durante estos años ha pasado las de Caín. Y digo yo... Seguramente, ¿eh? No, 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 sí. Yo no lo voy a negar. Pero, ¿y las miles y miles o las cientos de miles de familias que se quedaron sin un sueldo o sin la prestación del subsidio de ese empleo y que se lo llevaron? Es que... Yo referente al tema... Esas no lo han pasado mal, ¿no? Yo referente al tema de los seres y de Griñán, yo no les defendería tanto si lo han pasado o no lo han pasado. El problema es que todas las explicaciones que también se está dando en este caso de Begoña y de toda esta cuestión que estamos hablando, todas y cada una de las explicaciones que se han dado, y quiero recordar que hasta el terrorismo de Estado legal también, es que sigue el mismo manual de que todas las explicaciones que dan siempre son falsas. Siempre son falsas porque luego los hechos son contrarios a las explicaciones que dan. Repito, desde los seres que decían que es que no se había en ningún momento el latrocinio que había existido de cerca de 700 millones, eso no se había cometido jamás, que no había cocaína, que no había prostitución, que evidentemente no todo fue todo cierto. Y ahora resulta que es que nos estamos enterando que la Moncloa es la principal oficina de la señora Begoña versus el señor Sánchez, ínclito el señor Sánchez. Entonces, claro, llega un momento que es que los hechos por sí solo empiezan a hablar, por no hablar de los testigos, como ha sido el caso del rector de la universidad, como ha sido el caso de Barrabes, que constantemente están dando datos que a su vez están de una manera cualificando los hechos como ciertos, verdaderos y reales.